... para reclamar las decisiones... Varios artículos del proyecto de constitución de la República de Cuba... ...motivaron la reflexión de los vecinos del Consejo Popular... ...Jiguan y Sur en la provincia de Granma. El texto constitucional se debate en todas las comunidades del territorio... ...donde el pueblo propone cambios o misiones... ...apoya la futura carta magna del país. Cuba es un Estado socialista de derechos... ...soy del criterio de que ahí se añada al nombre de la República de Cuba... ...para atemperar más este carácter... ...el de República Socialista de Cuba. Adicionar en el párrafo 198... ...atender a sus padres en todo durante sus vidas... ...propongo incluir y dejar claro... ...las obligaciones de los hijos con sus padres... ...como mismo aparece la de los padres con sus hijos... ...yo propongo la de los hijos con los padres. Otros dieron sus ideas sobre los símbolos patrios... ...o las denominaciones de los nuevos cargos gubernamentales. Considero y pido que la bandera del Movimiento 26 de Julio... ...con una manera de perpetuar el honor y el respeto... ...a esa generación del centenario... ...debe también presidir las asambleas nacionales... ...y los altos públicos de nuestro país. Yo veo una contradicción ahí... ...de que los gobernadores sean elegidos por una persona... ...no importa que sea el presidente... ...sin la participación del pueblo. En la provincia de Granma se realizarán más de 11.000 reuniones... ...en barrios, centros de trabajo, bases productivas y universidades... ...donde deben participar alrededor de 855.000 electores. Desde Granma, Lisette Márquez... ...Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.